Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a, ojalá, día importante en la República Dominicana, a una de las efemérides, quizás la más importante, porque de ella se desprenderían muchas otras. Un día como hoy, 16 de julio del 1838, quedaba fundada la sociedad, la llamada Sociedad Secreta, la Trinitaria. La Trinitaria se fundó un día como hoy, el año 1838. Fundó un joven de 25 años, llamado Juan Pablo Duarte y Díez. Ese joven, Juan Pablo Duarte, y la constituyeron otros jóvenes, porque eran casi todos de esa edad, más o menos. De los 20 y pico de años, todos, creo que alguno de ellos ya rondaba los 30 años, Sánchez entre ellos. Pero todos, muy jóvenes. Lo que permite una reflexión también, desde luego, sobre la naturaleza de la sociedad dominicana de entonces. Una sociedad dominicana constituida por una población muy pequeña, menos de 200.000 habitantes. Probablemente teníamos en aquel momento menos, alrededor de 200.000. La capital, la capital dominicana no llegaba a 100.000 habitantes, para que tengamos una idea de que esto era un, eran pequeños poblados entonces. Y decía Juan Bosch que tener la idea de que en un conglomerado humano, una población tan chiquita, podía haber, podía existir el germen de la libertad, el germen de la nacionalidad, el germen de la república incluso, de la independencia. Tener esa idea, tener esa idea requería de una fe de las que mueven montañas, decía Juan Bosch. Y Duarte la tenía, indudablemente. Y las ideas de Juan Pablo Duarte, desde luego, coincidían con ideas que estaban en boga en el mundo de entonces, pero también coincidían con ideas que ya estaban acrisoladas en lo que era entonces el pueblo dominicano. Ese pueblo pequeño, escaso, relativamente hablando, de alrededor de 200 almas quizás, tenía la idea ya de la libertad, indudablemente. Tenía la idea de la diferencia cultural, de la diferencia de todo tipo que había entre quienes gobernaban y quienes le gobernaban. Tenía la idea de que él como pueblo era algo distinto, que además tenía derecho a la autodeterminación y a la liberación, a constituir su propio Estado, a constituir su propio país. Como lo estaban haciendo, en ese momento, otros tantos pueblos de América. Como lo había hecho el propio pueblo haitiano, que en el 1804 ya había declarado su propia independencia. De la potencia francesa que le había colonizado por tantos y tantos años y que además le había reducido a un pueblo esclavo. A eso le había reducido. Los dominicanos también habían desarrollado la conciencia de nación, la conciencia de cultura, la conciencia de que somos, éramos entonces algo diferente y de que teníamos derecho. Teníamos derecho, como cualquier otro pueblo del mundo, a la libertad, a la independencia, a la soberanía, a la autodeterminación. Y esas ideas estaban en ese joven de 25 años, Juan Pablo Duarte, que había formado parte incluso del ejército haitiano, como Sánchez, como Santana, como Mella, porque se formaron como militares en el batallón dominicano del ejército haitiano, donde llegaron a obtener rangos incluso de oficiales, algunos de ellos. El propio Duarte fue uno de esos casos, Mella también, Sánchez, el propio Santana, Pedro Santana, había sido también oficial del ejército haitiano. Eran parte del llamado batallón dominicano, efectivamente. Y tener esa idea en aquella época, decía Juan Bosch, con las tantas limitaciones que tenía el pueblo dominicano, era tener una fe, una fe de las que mueven montañas, repito. Decía Bosch en uno de sus trabajos sobre Juan Pablo Duarte, que escribió varios sobre Duarte, precisamente. Para llamar la atención sobre la importancia de la calidad y de la cantidad, decía Juan Bosch, lo importante es la calidad. La calidad, y lo demostró la Trinitaria, que comenzó siendo un grupito que no eran ni siquiera doce, como proponen algunos para hacer la alegoría, la comparación entre los doce apóstoles y los doce Trinitarios. No eran ni doce, la verdad es que no comenzaron doce, y después sí, se fueron integrando, y llegaron a ser un grupito ya un poco mayor. Pero realmente era un grupito de líderes, de líderes, como decía Juan Bosch. Lo que necesita una sociedad es un grupo de gente de calidad, que sea capaz de llevar ideas, de convencer, de educar, de motivar a la gran masa, a la cantidad grande de gente, porque no es posible de otra manera. Y Juan Pablo Duarte fue el fundador probablemente del primer partido político en la República Dominicana, para que se entienda, porque era una sociedad, la llaman así, una sociedad secreta, porque entonces no se les llamaba partido, era como un movimiento político, lo que diríamos hoy, un movimiento político, pero era un partido político, pero era un partido desde luego con vocación militar, porque sabía que no era de otra, no había de otra, no había otra manera de liberarse de la ocupación haitiana, de un ejército bien entrenado, bien aguerrido, y eso además porque venía de luchar contra la ocupación francesa, que no era cualquier cosa, venía de vencer a los ejércitos de Napoleón, enviados por el propio Napoleón, al mando de su cuñado Leclerc, para que tengamos idea de qué es que estamos hablando. Y ahí, en ese cardo de cultivo, se formó Juan Pablo Duarte, y se formó y se fundó la sociedad secreta, la Trinitaria. Un día como hoy, en el 1838, la funda Juan Pablo Duarte y la fundan los primeros Trinitarios, repito. Los llamados filorios. Los llamados filorios. Después les llamarían filorios, sí, en tono un tanto despectivo. Despectivo. Dicho sea de paso, porque era en tono despectivo que se lo decía. Pues esos filorios fueron los encargados de dirigir al pueblo dominicano, en esa epopeya formidable que comienza el 27 de febrero de 1844. La historia de entonces para acá cambió y se escribe de otra manera, gracias a las ideas de ese joven de 25 años, llamado Juan Pablo Duarte, y a todos los que eran compañeros de él y que tenían más o menos la misma edad, al fin y al cabo. llama eso a una gran reflexión, llama a una gran reflexión sobre cómo es posible que la juventud pensara en aquel momento y fuera capaz de organizarse y de organizar al pueblo para llevar a cabo las jornadas, las epopeyas que llevó, que llevó a cabo. Nosotros tenemos aquí con nosotros al profesor Dante Ortiz, profesor de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien hemos invitado para que comparta con nosotros estos comentarios breves de este día, en el día en el que pretendemos desarrollar una jornada de recordación de esa fecha, de recordación, de conmemoración de estos 180 años de la fundación de la Trinitaria, el germen de la libertad, el germen de la república, de lo que sería la República Dominicana, habría que pensar y que decir y que explicar además que aquello no era una improvisación, ahí estaba todo debidamente calculado, ¿verdad que sí, doctor Dante Ortiz? Porque había un proyecto de república con su nombre, con su todo, o sea, había todo un plan concebido, no era una improvisación, y como dije ahorita, había una coincidencia ya, formidable, entre lo que estaba ocurriendo en el pueblo dominicano de entonces, un pueblo pequeño, una población muy pequeña, pero capaz ya, muy capaz, porque había dado muestras en toda la historia anterior de que estaba listo y estaba dispuesto siempre para asumir las responsabilidades más serias que se pudieran asumir, desde la época de la cincuentena. Pero centrémonos en la fundación de la sociedad secreta, la Trinitaria. Bienvenido a, ojalá, doctor Dante Ortiz. Profesor, permítame ponérsela para que la batee. Pinchela. No, hay un punto que se destaca poco, que es la relación de este grupo de filorios, porque filorios no era más que un encuentro posterior a la cena, pero ellos además se identificaban poniéndose una flor, una flor traída de Venezuela, una flor blanca. Ahora, ¿cuál es la relación entre este movimiento independentista, que bien pudo haberse iniciado a principios del siglo XIX, con Núñez de Cáceres y demás, pero ¿cuál es la relación con la masonería de ese movimiento del que Duarte se convierte en el líder? Hoy conmemoramos 180 aniversario de la fundación de la Trinitaria, pero la Trinitaria no nació hoy. Fue un embarazo que parió la historia dominicana hace 180 años, un día como hoy. La historia es un proceso. Duarte salió del país muy joven, estuvo en los Estados Unidos de América estudiando idiomas, inglés específicamente, porque antes de salir ya hablaba francés, puesto que tenía en su casa un profesor haitiano que le enseñó esto y que además lo introdujo en el estudio de las ideas más avanzadas de su época, que son las ideas liberales. Y eran catalanas. En Estados Unidos, Duarte está en contacto con el proceso que se vive de mucha efervescencia, mucha participación popular y sobre todo muchas asambleas para tomar decisiones. Cuando concluye sus estudios de inglés, va a Europa. Y en Europa, específicamente en España, se vive un momento de una trascendencia tal, porque los catalanes, tal como lo hemos estado viendo en estos días, estaban en lucha por el fuero, es decir, por la autonomía, por tomar sus decisiones libérrimamente al margen del poder central que constituía la monarquía española de aquella época. Entonces, Duarte, cuando llega al país, lo primero que advierte es lo que más le impresiona de su viaje, respondiendo a una pregunta en una tertulia hogareña, es la lucha por los fueros de Cataluña. Eso, ahora nosotros tres, aquí sentados, no tiene ninguna trascendencia. Pero en el marco de la lucha política y social del pueblo dominicano, que era una minoría nacional oprimida por el Estado haitiano, eso tenía, entonces, toma una significación bastante política, bastante llamativa. ¿Qué tiene Duarte que ver con los movimientos anteriores? En República Dominicana hubo un movimiento autonomista en 1808, dirigido por Siriaco Ramírez. Siriaco Ramírez es el primero que hace un llamado así, a pesar de que nos llamábamos dominicano desde 1604, nosotros estamos hablando ahora de ser un documento, el primer documento de la historia dominicana donde aparece al pueblo dominicano, firmado por Siriaco Ramírez. Siriaco Ramírez, pues, va junto con el líder natural del pueblo dominicano, el primer caudillo nacional, que es Juan Sánchez Ramírez. Y ya sabemos que derrotamos a los franceses y vamos a una reunión, el primer congreso dominicano, llamado Junta de Bondillo, porque Bondillo estaba detrás de lo que es la bandera, el monumento a la bandera de ahí para atrás, todo eso que se inundaba de Mangaragua, Mangaragua y Bondillo. Entonces, ahí se llevó a cabo la primera conferencia, estamos hablando de varios días, 26 de diciembre de 1808, y se sometió a votación quienes querían ser independientes, ser autónomas, romper con España, y quienes querían, 13 años después, volver a ser colonia española. Es decir, antes de unirse, Siriaco Ramírez y la pequeña burguesía mercantil de Asuaí, el Cibao, eran partidarios de enfrentar a los franceses, derrotarlos y constituirse en continuación del movimiento que anda por América del Sur. Atención a eso, porque vamos a ver cómo Núñez de Cáceres lo continúa en el 21. Este país estaba plagado de volantes independentistas, liberales, que venían de Caracas, porque el intercambio comercial, básicamente con Haití, tocaba la isla y venían los volantes, los intercambios. Entonces, ahí tenemos un primer elemento. Núñez de Cáceres, perdón, Siriaco Ramírez y Juan Sánchez Ramírez, hacen lo que Bosch llama una alianza táctica consistente, que tú tienes tu programa y yo el mío, nos unimos frente al enemigo común, que lo es Ferran. Derrotamos a Ferran, vamos a deliberar a la Junta de Bondillo y allí toman prisioneros a los partidarios de la autonomía y entonces declaran que la isla vuelve a la condición de colonia española y se nombra y se reconoce a Fernando VII como rey de este territorio, cuando Fernando VII, en ese momento, en el VIII, es prisionero de Napoleón, por una parte, lógico, prisionero en Versalles, en una chercha permanente, eso es otra cosa, ¿no? Pero prisionero al fin y al cabo. Y el caso es que luego, en el X, se da el intento de ruptura con el orden colonial español dirigido por Siriaco Ramírez desde la cárcel. Desde la fortaleza Osama. Porque ustedes recordarán que este país siempre ha sido muy particular. Las cárceles con un policía o sin policía o atiende aquí que yo voy a hacer tal diligencia. El país está lleno de anécdotas. Y desde la cárcel, Siriaco Ramírez articuló un movimiento de contacto y eso produjo la revolución de los italianos en 1810. Pero no una, sino dos, porque tuvo una réplica con el señor del monte y ya van tres. Una en el ocho y dos en el 1808. Las cosas andaban de tal manera que cuando Napoleón Bonaparte invade a España en ruta hacia Portugal porque desde Portugal se abastecían y rompían las restricciones que Napoleón le había puesto al comercio inglés, los ingleses respondieron con, ¿cómo se llama esto? Un bloqueo naval. Y por eso Napoleón atraviesa España en dirección a Portugal. En España entonces se produce lo que se llama la farsa de Bayona, donde se obliga a abdicar al trono a los fines de poner a mi hermano, el hermano de Napoleón, llamado José Bonaparte. Entonces todas las juntas de Sevilla, que era la organización del pueblo aglutinada y dirigida por la Junta Superior de Sevilla, entonces se reúnen en Cádiz y se produce la famosa Constitución Liberal de Cádiz. Que es una de las constituciones más admirables para Juan Pablo Duarte, que usted lo va a continuar ahí porque nosotros tenemos que recibir a la compañera Kenia que le trae a usted un café Santo Domingo que manda madre. Buen día. Muchas gracias. Y señor, café Santo Domingo que siempre viene a acompañar a nuestros invitados, a nuestros invitados siempre. Gracias compañera Kenia, gracias al café Santo Domingo, Gracias, gracias al doctor Dante Ortiz por estar con nosotros aquí. Recordando, el 180 aniversario de la fundación de la Trinitaria. Sí señor, usted se ha ido muy lejos, pero bueno, usted camina rápido, así que adelante. Es que uno de los elementos que Duarte utiliza es la historia. Vamos a ver, Duarte va a inquirir por qué fracasó el movimiento del 8 y del 10 y la manifestación de Mojarra y Mendoza que tiene otra connotación social por la liberación de los esclavos en el 12 y en el 14 una rebelión esclava en Chabón y en el 20 tres intentos de independencia pero para unirnos con Haití en la frontera, en el Cibao. ¿Por qué? Hay que decirle al pueblo dominicano y a los amables televidentes que Haití se hizo independiente en el 4 y fue gobernada por Desalines hasta el 6 y en el 6 las contradicciones entre los dirigentes dio lugar a la muerte de Desalines y a la división de Haití en dos. Un estado republicano en el sur y una monarquía en el norte y que permaneció dividido hasta el 18 y en el 18 entonces Boyer toma el poder en el sur y sustituye a Petión y en el 20 cuando se suicida Cristóbal Boyer unifica el norte y el sur de Haití y hay que detenerse ahí porque resulta que en el norte se les repartió la tierra a los militares y además del poder militar tenían poder económico resultado del reparto de esas tierras. Había una buena productividad pero habían conflictos sociales porque los campesinos no tenían tierra y en el sur es exactamente lo contrario. En el sur los campesinos recibieron la tierra y entonces hay el minifundismo eso por definición en aquella época no era el mejor método para producir sin embargo eso generaba la satisfacción de las necesidades individuales de las familias campesinas pero creaba el disgusto de los militares que no tenían tierra tenían poder militar pero no un poder económico entonces se comparaban con los del norte y eso era una tragedia política porque en el norte vamos a tener rebeliones campesinas y en el sur vamos a tener conspiraciones militares y cuál es el origen de eso la falta de tierra en el lado Ramón y donde hay tierra donde hay tierra en la parte nuestra en la parte este de la isla que tenía menos de 100 mil si en el 1844 tenemos 126 mil habitantes cuántos habitantes tendríamos 40 años antes y entonces teníamos pueblos dispersos en la geografía nacional distribuidos en 12 o 18 municipios y eso éramos una realidad sociopolítica extremadamente vulnerable algunos tenían 4 10 20 casas pero por favor entonces imagínate en esa circunstancia Boyer inmediatamente llega unifique en el 20 nombra dos oficiales del ejército haitiano a los fines que vengan a hacer propaganda política en la parte este invitando a los dominicanos a que se rebelen contra el poder español y que pidan la unidad con Haití todas esas cartas pidiendo la unidad con Haití son apócrifas puesto que son inducidas no son el resultado de un movimiento político queremos unirnos con Haití eso es una falsedad absoluta y como se produce en ese contexto la victoria dominicana sobre la tropa francesa fundamentalmente en el este además ustedes me acusan de que vengo muy lejos pero me manda para atrás pero que es importante desde luego lo que pasa que la independencia haitiana de 1803 a lo largo de 1803 dirigida por de Salines que ha venido de Francia a combatir a Toussaint y luego que se topa con la realidad estando imbuido del pensamiento liberal que se desarrollaba en Francia derrotan a Toussaint y luego él termina el proceso que había iniciado Toussaint Toussaint es básicamente un líder social por la liberación de los esclavos pero no un líder político que se planteara la independencia nacional a lo más que llegó era decir que era un ciudadano francés ahora en esa coyuntura de 1803 1600 dominicano dominicano más dominicano menos participaron junto al pueblo haitiano en la independencia para derrotar el ejército de Leclerc primero y lo que quedaba de tal manera que cuando se triunfa el primero el 18 de noviembre de 1803 se espera al primero de enero de 1804 y se declara la independencia ahora el Cibao estaba controlado por esos tabaqueros que habían participado en el campo militar al lado de Salines bueno pero nosotros participamos para que usted reanude el comercio y nos compre tabaco como era la usanza en el siglo 18 pero resulta que Haití ya no podía hacer lo mismo había pasado de colonia a país independiente había destruido 32 mil 32 mil plantaciones los esclavos eran libres tenía la sanción de Francia no era lo mismo no te puedo comprar eso estaba aislado pero además todas es que desde Haití se organizaron grupos reverdes para Puerto Rico para como se llama la colonia para Martinica y todo el Caribe estaba imbuido de los acontecimientos de Haití porque se quería el dirigente un tal Moise sobrino de Tuzén era un hombre con una visión estratégica y tenía el Caribe en llama de tal manera que se echó en contra a las potencias coloniales de la época solo era apoyado solo era secundado parcialmente por el norte de los Estados Unidos entonces en esa circunstancia un grupo de dominicanos va forma una comisión y va a donde desaline y en vez de desaline tratar políticamente eso lo que hizo fue combinar a los dominicanos a que le consiguieran un millón de pesos y ahí terminó la alianza política lo que pudo haber terminado la historia no se hace con hipótesis pero pudo haber terminado con que los haitianos controlaran el Cibao entonces bueno a partir de ese momento se entienden los dominicanos y la pequeña guarnición francesa encabezada por Ferran ¿Qué lecciones para hoy nos trae esta efeméride de 180 años no hemos tocado el tema central que nos convoca Ramón que es pero todo esto es el antecedente para que se entienda porque hay un grupo de personas que ven los acontecimientos históricos de manera muy superficial y han estado propagando que los dominicanos llamaron a los haitianos no es verdad unas cartas hechas por dirigentes haitianos que vinieron a hacer propaganda política para recuperar lo que se había la oportunidad histórica que se perdió después de la liberación y cuando los delegados sibaeños fueron al Sibao pero luego vamos a tener otro momento de encuentro que es cuando ambos bandos tanto el norte de Haití como el sur nos apoyan en nuestro propósito de combatir la presencia francesa en la isla los haitianos saben perfectamente que si la parte este pasa a ser francesa de manera muy prolongada se entroniza el poder francés van a conquistar o por lo menos intentar conquistarlo reconquistar el territorio haitiano y por tanto de manera muy inteligente van a apoyar en términos logísticos lo que se llama en términos militares el habituallamiento de las tropas de Siriaco Ramírez y de Juan Sánchez Ramírez que van a enfrentarse a los franceses observa que ahora también entre los dominicanos aquí tenemos una doble interpretación es eso en el 8 la lucha por la reconquista para volver a ser colonia española algunos dicen que si y no sería una lucha antifrancesa para ser autónomo entonces está planteada esa doble interpretación porque además España había mostrado ya desinterés hasta el punto de que frente a la avanzada francesa allá ellos se desinteresan no podían constituirse en el blanco principal eso es pero además de eso España está ocupada desde 1808 hasta 1814 por las tropas napoleónicas pero además han contratado tropas mercenarias en África los mamelucos genialmente captada por Goya del 2 de mayo es decir para masacrar y mantener el orden entre comillas el orden de la dominación francesa en España y es eso lo que es enfrentado por las juntas y ese movimiento se llamó el fidelismo fidelidad a Fernando séptimo y no es aquí es en toda América pero lo cierto es que el orden colonial español está roto está en crisis por eso el movimiento más sólido anticolonial y por la independencia es en Venezuela dirigido por quien por una persona que ha estado en el fragor de la lucha en Estados Unidos en las 13 colonias y luego en Francia y en Francia antes en Francia entonces cuando Francisco de Miranda lleva a cabo eso también Francisco de Miranda se encuentra con la incomprensión de Bolívar de la misma manera que de Salines no fue comprendido por por Tuzén Tuzén no fue comprendido por de Salines y después le toca históricamente seguir la lucha como lo hizo Bolívar en Caracas entonces acá hemos tenido haciendo un recuento lucha en el 8 2 en el 10 en el 12 en el 14 y en el y 3 movimientos nada espontáneo en el 20 para unificarnos con Haití Haití se da cuenta luego los dirigentes haitianos de la oportunidad histórica que perdieron frente a los ibaeños ahora en 1820 están dadas las condiciones no puedo atacar la parte este porque es colonia española y no me quiero enfrentar a una potencia pero resuelto ese problema cuando José Núñez de Cáceres declara la independencia y la formación del estado independiente Haití español a pesar de que Núñez de Cáceres sabe perfectamente como hombre culto rector de la universidad fundador del primer periódico y un gran fabulista un gran literato sabe perfectamente que nosotros nos llamamos por lo menos la élite más culta dominicanos y porque pone aparte ese nombre y recupera Haití español porque tenía tres movimientos políticos militares reclamando la unidad con Haití la población negra ahora libre o veía Haití como el símbolo de la libertad de los negros y los mulatos funcionarios públicos y aquí oprimido y discriminado excluido de la administración del estado ven acá entonces el hombre de manera inteligente capta eso e intenta sumarlo al movimiento y por eso cede en el nombre y pone Haití español pero da otra connotación de superioridad de inteligencia superior al vincular la independencia de nuestro país al proyecto de la gran Colombia entonces todo esto fracasa no es cierto no es nuestro oportunismo decía bueno de Núñez de Cáceres no es tanto Núñez de Cáceres tiene que ser reivindicable que fue incapaz de decretar la libertad incondicional de los esclavos y por esto fracasa el grupo porque hay un batallón de clavos negro que dice no señor no apoyamos ese movimiento por lo tanto le restó apoyo popular a ese movimiento de Núñez de Cáceres y discúlpeme que yo no soy el historial no 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 don Juan hizo un juicio histórico ahí muy duro contra Núñez de Cáceres es duro es verdad tú sabes por qué quizá debió ser más suave que Núñez de Cáceres es el gran incomprendido en la historia política dominicana estuvo ponderado por las cortes españolas para ser nombrado intendente en Ecuador en Quinto estuvo en Cuba y acá siendo de la oligarquía dominante prefirió aventurarse en un momento de soledad política lógico nosotros habíamos iniciado la lucha en el 8 antes que nosotros no podemos localizar un movimiento pro autonomía en América Latina de manera que de haber logrado el objetivo hubiésemos sido la primera colonia de España que rompe con ella pero eso no era tan fácil dada nuestra pobreza material nuestra debilidad estructural económico y social entonces ahí justamente cómo era que se hacían las conspiraciones era Ramón Tejeda convocándonos nosotros un fin de semana una Chelsea en su casa una tertulia unos dominos un filorio todavía no estaba el concepto de filorio vamos a hablar de filorio con posterioridad pero mira y esas conspiraciones eran una tertulia que alguien la delataba y ahí agarraban a todo el mundo ya porque si ahora los seguidores no tienen conciencia del pensamiento del líder imagínate en aquella época bregando con gente analfabeta a pesar de que no eran necesariamente analfabetas los que iban a las a las tertulias entonces Núñez de Cáceres la tenía muy difícil en esa época en medio de toda esa oscuridad alcanzar a vislumbrar la luz al final del túnel Ramón era muy difícil por eso yo soy partidario de una recuperación de Núñez de Cáceres y que odiemos la referencia de don Juan respecto a él bueno Pedro Enrique Ureña lo recupera en buena parte desde que tuvo la oportunidad claro que sí yo te digo que en el caso de la fundación delatriz Italia Duarte mira pero ven acá y por qué fracasaron todos los movimientos anteriores ah bueno es que giraba en torno a una persona por eso hay un giro político en Duarte el movimiento no ha de girar en torno a mí sino en torno a una organización y esa es una ruptura epistémica en términos históricos de lo que venía aconteciendo en toda América Latina salvo el caso de Venezuela donde había también un pensamiento liberal muy arraigado en Bolívar mira en 1840 una anécdota Bolívar había una fiesta patronal y dos borrachos comenzaron a gritar viva Bolívar y lo cogieron preso y lo llevaron al juez y el juez dijo suelten a esos borrachos porque si ellos supieran quién es Bolívar y lo que pretenden no hubieran gritado eso es decir la oligarquía el pensamiento dominante era que teníamos esas clases altas se sentían cómodos con el régimen de dominación colonial y si bien en el 40 no éramos ya una región y una república colonial gracias a Bolívar en América del Sur resulta que existía el peso ideológico de que todo revolucionario liberal era un peligro imagínate en las circunstancias de Caracas y las circunstancias de Santo Domingo con José Núñez de Casa nuestro primer impreso que fue cuando los franceses trajeron de Haití la imprenta para acá la novena a la Biblia de la Alta Gracia ahora como siendo un movimiento clandestino estructurado a nivel de la trinitaria de células de células como es que fundada el 16 de julio del 38 ya en el propio 38 Duarte y otros más tienen perseguidos por los haitianos tienen que salir incluso de la isla y 6 años más tarde y 6 años más tarde exactamente bueno lo que pasa es que estamos imbuidos de una serie de mitos históricos que se han tejido en torno a la dominación haitiana que fue buena y que no se perseguía y resulta que no es verdad que el padre como se llama el el peruano que colaboraba en términos filosóficos no 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 si salió huyendo de todos los lugares donde se producían movimientos independentistas cuando llega aquí no va a colaborar con los trinitarios entonces hay todo un mito pero afortunadamente hay una labor de investigación histórica que ha dado como resultado recuperar cartas documentos del siglo XIX que te espantaría y tú dirías pero ven acá no aquí a partir de la labor del archivo general de la nación a partir de la formación de historiadores de verdad duchos en en la indagatoria de la documentación estamos forzados a una nueva historia por ejemplo Duarte regresa y cuando regresa forma una escuela esa escuela es yo estoy asesorando una tesis sobre los trinitarios y cuando tú te encuentras con cosas de los haitianos con documentos de los haitianos y tú tienes rebelión en el 22 rebelión en el 24 rebelión en los en Santiago cuatro reuniones y una poblada en San San Francisco en el 23 tú dices pero ven acá entonces la aceptación pasiva de la dominación haitiana por parte de los dominicanos no es como me lo han dicho pero desde luego que un pueblo que se enfrentó a los ingleses que eran blancos de ojos azules un pueblo que se enfrentó a los franceses por más de 100 años un pueblo que se enfrentó a los españoles va a aceptar la dominación de un pueblo de menor nivel de desarrollo económico social y cultural solo porque sean negros no me no es decir tenemos que dedicarnos a revisar todas esas cosas que se han estado aceptando como buenas y válidas yo creo que el pueblo dominicano y el pueblo haitiano han tenido significativos momentos de encuentro histórico de discontinuidad de enfrentamiento y de fraternidad aquí los haitianos han vivido todo el tiempo sin que se le persiga sin embargo en 1949 las Naciones Unidas discutió la factibilidad la viabilidad del pueblo haitiano de la sociedad haitiana y recomendó sacar 50 mil haitianos cada año para bienestar para mantener el orden el estatus quo de la burguesía haitiana y para donde han ido eso los haitianos son dominantes en la mayoría de las islas del Caribe los haitianos tienen una presencia increíble en Estados Unidos en 1905 en la Florida uno de los factores que va a explicar la intervención en el 14 es frenar la avalancha hacia la Florida de manera de manera que aquí se está hablando muchos cuentos sobre la ahora con un general israelí que viene de dirigir las tropas mercenarias militaristas contra la FARC en Colombia y alquilado por determinados sectores económicos para organizar las estrategias contra la República Dominicana ahora no es lo mismo ahora hay un servicio de apoyo logístico a los haitianos más pobres para traerlo a la frontera ahora hay grupos religiosos y ONG trasladando de noche y llevando a Barahona eso no me lo contó nadie eso lo he visto yo eso es reciente reciente entonces este movimiento esta avalancha no tiene nada que ver con una migración normal y natural de una familia que manda primero el marido o la mujer a tentar suerte en otro lugar y luego mira para atrás venga no, 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 no ahora porque usted no quiere explicar la presencia de los afrancesados en las primeras juntas gubernativas que es una pista que nos dice cosas importantes tú ves la pregunta ¿por qué usted no quiere? claro es decir la provocación que implica la pregunta es una cosa fíjate es que lo más difícil en las ciencias sociales todo el tiempo es o ha sido estar ahora aquí y comprender el momento histórico que tú estás viviendo por eso antes contexto ese contexto histórico que ahora el marxismo permite comprenderlo en la actualidad e inclusive captar las variables para entender los cambios que se dan eso no se podía hacer en otra época eso es lo primero entonces las mentalidades nosotros venimos de trescientos y tantos años de dominación colonial española y la gente más avanzada era partidaria de cambiar de la dominación española para la dominación francesa tipo que veían a Francia como como polo de desarrollo al interior del capitalismo más avanzado como otras regiones verán a Inglaterra y más tarde toda América Latina va a ver a los Estados Unidos y todavía hoy si nosotros hacemos una encuesta nacional lo que se llama el conservadurismo del siglo XIX era conservadurismo pro francés pro español pro Inglaterra y pro Estados Unidos el que creía en el pueblo dominicano era Duarte y los trinitarios eran un grupo de ilusos porque hasta vos dice en un libro llamado composición social dominicana que plantearse la independencia en esas condiciones era una locura como efectivamente lo era entonces Duarte tiene que luchar contra las ideas dominantes en su época contra la reminiscencia del colonialismo pero Duarte tiene que incorporarle a sus partidarios las ideas más avanzadas de la burguesía europea que es el liberalismo y como hacía eso cuando los libros que sostienen el liberalismo están prohibidos en América Latina vean una película llamada Camila que se desarrolla en Buenos Aires donde un cura se enamora de una joven hermosísima para que ustedes vean como se narra en esa película la prohibición de los textos liberales entonces Duarte tiene una labor ciclópea primero dos años de entrenamiento en una escuela donde se registran 26 personas jóvenes todos ¿cuántos años median entre la llegada de Bosch al país en el 70 la formación de los círculos de estudio y su oficialización en el PLD no son tres años ¿cuántos años median entre el retorno de Duarte la formación de la escuela los entrenamientos militares las discusiones entre ellos la propaganda de los la tiradera de volante debajo de la puerta de madrugada y las veladas y las obras de teatro Duarte trajo esos esos trajes ¿cómo se llama el de abajo? Cruzados esos trajes los que usaban los peledeítas en el primer gobierno yo no sé lo que usan los peledeítas ahora yo no sé tampoco pero de último minuto y aviones ¿sabes? oye lo que sí te llamo la atención es que Duarte ha traído los uniformes los libros para montar obras de teatro es decir es un proyecto estratégico que no fue improvisado y luego del entrenamiento selecciona ocho ¿y por qué el día del Carmen? ¿por qué? porque hay una marcha ¿cómo se llama? una procesión para encubrir con esto y otra cosa no en la mañana como se ha dicho en la mañana hay una reunión preliminar hay una reunión formal en la tarde y por eso Mella no está ni Sánchez en la mañana pero sí en la tarde entonces pero además Franklin Franco llama la atención de la lucha de clase al interior de la trinitaria este negrito cuya abuela había sido esclava puede ser aceptada por un apellido un hombre de apellido alfado yo tengo un profesor en la UAS que fue enamorado a Baní porque a Sánchez lo han blanqueado un poquito fue enamorado y está sentado en la sala y viene el hermano de la muchacha y entra y dice mami pero ven a ver porque la muchacha que estudiaba en la UAS llevó un amigo negro y lo sentó en la sala un nubarrón oye en nubarrón imagínate un negro como Sánchez pero además Sánchez se hizo juez y tenía que acudiarse con todo el mundo porque el problema fundamental pero era prominente era juez pero aguántate un hombre prominente bueno aquí ha habido muchísimos negros prominentes también también pero no son blancos en esa época a nosotros se nos agotó el tiempo nos indican pero usted sigue corrido según se claro con usted vamos a seguir conversando de estos temas muy importante hoy agradecemos aquí la presencia del doctor Dante Ortiz profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo profesor de historia y agradecemos esta reflexión sobre el 180 aniversario de la fundación de la Trinitaria sobre los ilustres locos un día como hoy no nos ha dejado hablar de las visitas sorpresas del presidente de la república ayer en Pedernales pero el presidente estuvo ayer en Pedernales promoviendo una cantidad importante de proyectos porque está involucrado en el desarrollo de la zona fronteriza de la república dominicana de todos los pueblos de esa zona que han estado que han estado siendo visitados por el presidente los últimos días de todas maneras Duarte era mazón y usted también me lo culebreo pero ya tendremos tiempo para ver ese y muchos otros temas no se muevan de ahí porque tenemos una conversación importante sobre las MIPIMES las micro pequeñas y medianas empresas con don Ignacio Méndez y creo que con Rosa Rita Álvarez también así que no se mueva de ahí que tenemos mucho contenido aquí en el canal 4RD no se mueva de ahí salud pública Gracias ¡Gracias!